No, 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 no pesos y ahora le viene 3.000 pesos. No, no puedo, porque yo me dedico a reloj de costura. Mirá, yo no quiero salir. A vos no te enfoqué. Yo hago reloj de costura, hago ruedas. No puedo pagar esto. No puedo pagar esto. Si yo pago 4.000 pesos de alquiler, ¿cómo voy a pagar 3.000 pesos de luz? Necesito, por favor, que me solucione, porque si me solucionan la boleta, yo la puedo pagar. Ya está, no hay más problema. Calmate, mi amor, calmate. No, porque necesito porque no me voy a tener que cerrar el negocio y no puedo. No, no, no. Me quiero sentarme, me quiero sentarme. Me quiero bajar. Acá. Acá está tu marido. Acá. ¿Cómo voy a pagar 3.000 pesos? No lo vente. A lo que me dice. No puedo pagar eso. Necesito, necesito que me solucione. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿Sabés por qué estoy filmando? Por vos estoy filmando también. Porque con esto hay que hacer algo. ¿Vos querés pagar la luz como vino? No lo pagaba. ¿Estás de acuerdo con la luz como lo que le sentaron? Bueno, entonces hay algo que hacer. Algo hay que hacer. ¿Sabés cómo lo ayudé? Viniendo acá a protestar. Porque se están casando todos y lo van a matar a todos. Sí, no, me están diciendo que dejen de filmar. Esto hay que subirlo. Yo ahora, esto...